... ...dicen que solo añoras lo que tienes cuando lo pierdes... ...acostumbrada tanto a dar cobijo a los grandes... ...como a caminar sobre el filo... ...Valladuriz echa de menos a aquellos gigantes... ...que dibujaron canastas imposibles... ...en unos aros que respiraron el aroma del mejor baloncesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...Valladuriz ha sido siempre una ciudad de baloncesto... ...y además de élite... ...su equipo principal fue fundado en 1976... Y hasta su desaparición en 2015 siempre jugó en la máxima categoría, salvo cuatro temporadas. En esos casi 40 años de historia tuvo diversos nombres. Castilla, Impala, Miñón, Grupo Libro, Capitol, Blancos de Rueda, Mayuigo o simplemente Baloncesto Valladolid. Aunque sin duda el más recordado es el de Forum. Así, con ese nombre, animaron los aficionados a su equipo durante 23 temporadas. Históricamente el Valladolid ha sido un equipo modesto. Pese a ello, por este polideportivo pisuerga han pasado algunos de los más grandes jugadores que hayan pisado nunca un parquet en Europa. Sobre nombres como los de Óscar Smith o Arvidas Sabonis, vamos a edificar este Conexión Vintage dedicado al baloncesto baisultano. Pero vayamos al principio. El club vivió la primera temporada de su historia directamente en la máxima categoría del baloncesto español, pero descendió. Dos campañas en primera B y retorno a la élite de la mano de Gonzalo Gonzalo como presidente y Pedro Zorrozúa como entrenador. Así lo contaba en Televisión Española José Miguel Ortega en 1979. Después de una brillante campaña, el Valladolid Club de Baloncesto retorna a la división de honor. 20 triunfos y solo dos derrotas son los poderes de este equipo que ha tenido en la fortísima defensa su mejor arma, aunque curiosamente los dos máximos anotadores de la liga pertenezcan también a su plantilla, Samuel Puente y Martín de Francisco. Un conjunto joven con varios internacionales, juveniles, junior y sub-23, que ha encandilado a la afición haciéndola vibrar de entusiasmo jornada tras jornada hasta lograr el ascenso en el que también ha sido pieza destacada el entrenador, Pedro Zorrozúa. De cara a la próxima temporada, en primera división, el Valladolid se ha hecho con los servicios de Nate Davis, el fenómeno americano que impresionó en el Ascatuac por su capacidad anotadora. Davis, de 1 metro 95 centímetros, actúa de escolta y de alero, y se le ha preferido a él por su promedio de tiro antes que a un pívot de mayor envergadura. Davis, nacido en Carolina del Sur, no solo destaca como anotador, sino también por su impresionante capacidad física que le permite luchar con posibilidades ante adversarios de estatura superior, según vemos en las imágenes del partido que los castellanos jugaron contra la selección de Cuba. La plantilla del equipo vallesoletano la han formado Fernando Díaz, Arturo Fernández Seara, Juan Carlos Calvo, José Alberto Maderuelo, Vicente Lafuente, Alfonso Mardones, Miguel López Valles, José Ángel Martín de Francisco, Pedro Guimerá, Juan José Fernández, José Alberto Vacas, Samuel Puente, Jesús Llano. Pedro Zorrozúa es un entrenador joven. ¿Ha sido realmente el Valladolid Club de Baloncesto el mejor equipo de la primera división B? Creo que sí, en mi opinión sí, porque hemos quedado campeones para que esa afirmación sea válida. Pero creo que hemos sido el mejor equipo porque hemos sido el mejor equipo en defensa y el segundo mejor equipo en ataque. Entonces, sumando estos dos factores, aparte de ser el equipo que más puntos ha logrado, pues creo que confirma que el Valladolid es campeón con toda justicia. Samuel Puente es jugador del Real Madrid, ha sido una de las piezas básicas en el ascenso del Valladolid y además máximo anotador de la primera división B. ¿Es mucha la diferencia que hay entre un jugador de tu experiencia y de tu categoría con respecto a los demás que han militado en esta categoría? No, creo que hay una diferencia más bien entre los jugadores de los equipos, de tres o cuatro equipos, y el resto de los demás equipos que están en primera B, quitando el Helios, el Cajas Rudal y Canedo Lasalle y nosotros bajan bastante. Pienso que el problema más que de jugadores es el problema de equipo en general. Vamos a finir aquí un grupo de amigos que juega baloncesto y que acabó muy identificado con el club y con la ciudad, y yo creo que fue el mayor mérito del baloncesto en aquella época, conseguir una serie de jugadores que se identificaban totalmente con un club y con una ciudad. A partir de aquí, 29 temporadas en la máxima categoría, desde el 83, conocida como Liga CB. Tiempo en el que pasaron por Valladolid muchas e ilustres figuras del mundo del baloncesto, y a ellas vamos a dedicar el programa. El primero en llegar fue Nate Davis, un escolta alero pivot, es decir, podía jugar de todo. Era un auténtico espectáculo, promedió casi 30 puntos por partido. Llegó a Valladolid en 1979 con 26 años y estuvo tres temporadas. Luego jugó en el Obradoiro y el Oar de Ferrol. En 1982, hablaba en el descanso de un partido contra el Caja de Ronda de Málaga con Héctor Quiroga, después de un primer tiempo en el que había desplegado todo su repertorio anotador. Señoras y señores, hemos querido traer ante las cámaras de tiempo y marca a un hombre que es un auténtico espectáculo, el solo. Yo creo que si se jugara el baloncesto de una sola persona, Nate Davis sería uno de los atractivos. Nate, ¿cuántos años llevas en España? Este es mi cuatro años en España. ¿Tres en Valladolid? Sí, tres en Valladolid, uno en San Sebastián, con la escatua. ¿Qué tal te trata la gente en Valladolid? Muy bien, muy bien, me encanta. Muy bien, la gente sigue conmigo todos los partidos. Para mí es muy importante y nada más, en fin. Rompían normas, ¿no? Porque se anulaban canastas que luego provocaron que tuvieran que cambiar la ley, no se podía, o las normas, ¿no? Más que la ley, ¿no? No se podía jugar por encima del aro, no se podía coger de arriba abajo, ¿no? Y Nate cambió la forma de jugar, era un jugador brillantísimo. En Valladolid, evidentemente, marcó una historia, porque fue a partir de Nate cuando se empezó a ver un balonfesto espectáculo, que aquí gustó mucho. Yo era un niño de esa generación del espectáculo, de los balones colgados al aire para que Nate Davis los cazara al vuelo y la hundiera en la canasta. Y bueno, Nate yo creo que ha sido un referente. Nate Davis se retiró en el 86 y se arruinó buscando una cura para su mujer que contrajo el SIDA tras una transfusión de sangre en el nacimiento de su segundo hijo. Su esposa falleció. Él volvió a Ferrol y Valladolid en 2014 durante unos días para grabar un programa de televisión. Sigue viviendo en Estados Unidos. Arbida Sabonis llegó en el verano de 1989 a Valladolid junto a su compatriota Valdemar Asomicios. Fue un fichaje que causó sensación. Sin duda la noticia del verano a nivel local y la del baloncesto a escala nacional. Acapararon la atención de los medios. Aquí los vemos en una entrevista en el Centro Territorial de Televisión Española en Castilla y León. Su fichaje fue producto del duro trabajo del presidente Gonzalo Gonzalo. Venía toda la selección, URSS, a España, a una jura. Entonces pude, de esa forma, porque trabajándome poco a poco, siguiendo, ir a Bilbao. En Bilbao tuvimos el problema, en Bilbao tuvimos el problema, de que en una habitación, televisión muaica, ¿sabes? Para que no se oyera conversaciones, porque a día de todo es normal, ¿no? Siempre en el país del este hay muchos problemas. Y pudimos conseguir que firmara algo. O sea, que firmara algo ya que les tuviéramos agarrados, que no se pudieran ir a un equipo. Y de ahí empezó la negociación, nos marchamos a Guadalajara, donde firmaron ellos. Y para que los vieran toda España, que ya estaban, que eran jugadores nuestros. Pero luego hubo muchos problemas, luego en Zagre y tal, ¿no? Bueno, ha habido problemas, yo creo, hasta el último momento de bajar del avión. Es la primera vez en mi vida que me encuentro en otro país para trabajar. Y por primera vez en mi vida voy a ser yo mismo quien decida mi propio futuro. El cambio de situación siempre da una dimensión nueva a la persona. El sitio es nuevo y uno tiene el reto de adaptarse al lugar en que está. En este caso, yo creo que voy a disfrutar, porque voy a encontrar cosas interesantes que hasta el momento me son desconocidas. Los dos compartieron piso y titulares al inicio, pero el gran foco de atención era Sabonis. Pese a contar solo 25 años, algunos creían que iba solo a ganarse una buena jubilación. Y es que pese a haber destacado notablemente en el Zalguiris lituano y en la selección de la Unión Soviética, unos problemas en el tobillo parecía que iban a cortar su progresión. Cuando Sabonis llegó a Valladolid, muchos creían que ya nunca volvería a ser el Sabonis de los buenos tiempos, ni siquiera sería la sombra de sí mismo. Llegó mucho más obeso y casi cojo después de atravesar una gravísima lesión que le tuvo apartado las pistas aproximadamente 18 meses. Pero el tiempo se ha encargado de demostrar de lo que es capaz un gran jugador. Con sus kilos de más, Sabonis no solo ha sido clave para poner al foro donde está entre los grandes, sino que además ha sido el pivot más destacado en la primera fase de la Liga ACB. No me gusta ser el centro de atención, que me señalen con el dedo, pero con mi estatura no puedo pasar inadvertido y tengo que aceptarlo. Arvidas Sabonis nació hace 25 años en la República Soviética de Lituania, concretamente en la ciudad de Kaunas. Lituano hasta la médula, Sabas, como cariñosamente le llaman sus compañeros, no se siente ruso, sino lituano y en todo caso soviético. Vive alejado de sus gentes y de su tierra. Sin embargo, no es ajeno a los acontecimientos que en ella suceden. En mi país está en marcha la perestroika. Ahora se dan muchas libertades comparado con los tiempos anteriores. Yo, como lituano, y como quiere toda Lituania, deseo que sea libre porque su anexión fue ilegal. Sobre cómo va a acabar esto no lo puedo decir, porque no soy político, pero me gustaría que todo el mundo dijera la verdad, sin esconder nada. Decir que Arvidas Sabonis es alto no es nada original. Lo que algunos seguramente ignoran es que sus pinitos en el baloncesto los dio en una demarcación impensable para muchos, la de base. Eso ocurría cuando tenía 11 años, y su estatura era la propia de su edad. Tal vez por ello sea un excelente pasador en la actualidad. Su eclosión como jugador llegó en 1983, en el transcurso del Europeo de Francia. Por esa época, los españoles hablábamos de las hazañas de su compatriota Vladimir Dachenko. A partir de entonces, se convirtió en el baloncestista soviético más popular, no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos. Luego la historia es de sobra conocida. En 1987, los Portland Trailblazer lo eligieron en el primer draft, pero una lesión en el talón de Aquiles frenó su carrera. Habilidad, rapidez, excelente técnica individual y un tiro nada despreciable desde la línea de 6'25 son algunas de sus cualidades. Con ellas, no le fue difícil contribuir a la supremacía del baloncesto lituano en su país. El pasado 6 de agosto, Arbida Sabonis llegaba a Valladolid. Unos días después, debutaba en nuestro país como jugador del fórum en un encuentro amistoso frente al Real Madrid. El escenario, Talavera de la Reina. Algo impensable años atrás, cuando la NBA estaba cerca, muy cerca. Es evidente que no llegó a España en una forma óptima. Además, su figura no era la de antaño. Y es que 18 meses de inactividad pasan factura. Incluso a este hombre, que fue considerado el mejor pivote del continente europeo. Pese a ello, su labor ha sido decisiva en la excelente campaña que el fórum ha desarrollado en la primera fase de la Liga. Líder en tapones, rebotes y máximo anotador de su equipo, así como uno de los más destacados del campeonato. Su onda de juego ha sintonizado perfectamente con la del resto de sus compañeros. Todo lo que aporta Sabonis al equipo es positivo. Tanto desde el punto de vista de formación con los jugadores jóvenes y de ayuda en los entrenamientos, ya por una parte y por otra parte también desde el punto de vista técnico y táctico en el campo y de resultados. Evidentemente es el mejor pivo de la Liga Nacional, posiblemente el jugador que más define en la Liga y lógicamente todo lo que puede aportar es positivo. ¿Cómo se encuentra en la actualidad? ¿Está plenamente recuperado de su lesión? Estoy mejor. Se aprecia porque ya estoy jugando. De momento como puedo. Me ayudaron muchísimo los médicos americanos del Portland, que me impusieron un tratamiento de rehabilitación. En Lituania únicamente he sido operado. No hubiera mejorado sin dicho tratamiento. Estoy muy agradecido. Anteriormente tenía dolores después de disputar un encuentro duro. Pero ahora, a pesar de sentirme mejor, aún no estoy a un ciento por ciento. Él venía con una predisposición de que le dolía. No podía jugar y quería jugar. Entonces, bajo esa premisa, bueno, pues hicimos lo que hicimos y no salió bien, la verdad. Esa lesión, evidentemente, tenía una cirugía reparadora, pero no para jugar a baloncesto. O hacer lo que hicimos, que fue aguantar hasta que hiciera esa artrodesis fisiológica, que es la que le ha hecho y que le ha llevado a jugar a baloncesto tan largo tiempo. Yo he tocado ese pie y Miguel Ángel Salcedo también le ha tocado ese pie todos los días, pues alrededor de una hora al día, cada uno, cada uno en su faceta. Tuvo la suerte de encontrarse con una persona, con dos personas, como Javier Alonso y Miguel Ángel Salcedo, que para recuperar a una persona de esas, pues necesitaba un entorno adecuado, casi de amistad, de día a día, de ser algo más que un médico o un recuperador. Arbida Sabonis es un hombre sentimental. De ahí que su aclimatación a la ciudad castellana no le fuera muy fácil en un principio. Añoraba a su familia, sus gentes. Seis meses después, se encuentra mejor entre los vallesoletanos, de los que dice que son buena gente. Incluso, los progresos en nuestro idioma son evidentes. El próximo verano contraerá matrimonio con Ingrida, una joven de 19 años que viajó desde Lituania para establecerse en Valladolid. Ingrida forma parte de su presente y de su futuro inmediato, pero hay otro futuro más lejano, más incierto. ¿Qué voy a hacer después de acabar mi carrera? No lo he pensado, porque no pienso dejar el baloncesto aún. Tampoco puedo decir cuánto tiempo voy a seguir en activo, porque todo depende de las piernas y además pueden ocurrir otras lesiones. Sabonis era el mejor jugador que yo he visto entrenar. Para mí, el más completo. Es cierto que vino con unas condiciones muy malas físicamente, gracias a un crack como era Javier Alonso, el médico, lo puso a andar. Si el rendimiento de Omicius fue bueno, el de Sabonis resultó extraordinario y superó sus problemas en el tobillo, tanto que parecía que su aventura en Valladolid solo iba a durar un año. Al verano siguiente se anunció su incorporación a la NBA. Pero al final hubo marcha atrás y renovó dos años más con el Fórum. En esas tres temporadas el equipo se clasificó para jugar los play-offs por el título y rozó la lazaña europea cuando en 1992 alcanzó las semifinales de la Copa Corac, que entonces era la segunda competición continental. Se aceptó al mesallero de Roma que contaba en sus filas, entre otros, con Dino Ranja y Ricky Mahor. En la capital romana cayó por seis puntos. Y en la vuelta en Valladolid se soñó y se rozó la hazaña. Es quizás el partido más recordado en el pabellón Pisuerga. Con unas gradas abarrotadas, el Fórum tuvo a tiro remontar la eliminatoria durante todo el encuentro. Es más, a menos de cuatro minutos para el término del partido, estaba el final. Allá va Ramiro, se la va a comer, rozando los pasos, triple, sí, deswebe el 62-55. Vuelve a estar a siete de ventaja al Fórum y ahora ya quedan menos de cinco minutos. Vamos a ver, vamos a ver esta jugada, qué tal aprovechan esa posición. Buen pase, Sabonis machaca, tremendo, tremendo. Al final se llevó el triunfo, pero por tan solo un punto. Se quedó a las puestas de jugar lo que hubiera sido su única final europea. Y todo con una reacción ejemplar del público. Y la reacción magnífica, ejemplar del público de Valladolid, que puesto en pie y sin abandonar sus localidades, despide a un abnegado y entregado equipo. Javier Casero felicita a sus hombres toda una lección. Estaban clasificados cuando quedaban tres minutos, pero la decepción no empaña el buen saber estar de los aficionados del Fórum, que han despedido con aplausos a su equipo. No han tenido mayores problemas, ni para el rival, ni para la pareja arbitral. Qué ejemplo para otras aficiones que no saben encajar las derrotas. Y esta es una derrota importante. No es lo mismo perder un domingo cualquiera un partido de liga, que perder una semifinal de una competición europea, cuando a tres minutos del final tenías la clasificación en la mano. Y hoy los 12.000 espectadores que abarrotaban el polideportivo Pisuerga han dado una gran lección de comportamiento. A ver si cunde el ejemplo. Son un equipazo terrible y hacemos un baloncesto extraordinario. Y no llegamos por un pelín, por un pelín de mala suerte. Pero bueno, yo que ese repario lo recuerdo mucho, sobre todo por el estadio, como estaba, como estaba el pabellón, llenísimo. Fue la gran oportunidad perdida por el Fórum para rentabilizar la presencia de Sabonis con un título. Luego el lituano se marchó al Real Madrid, donde estuvo dos temporadas en las que ganó Sendas Ligas y una Euroliga. En 1995, ya con 31 años, se marchó por fin a la NBA, donde todavía jugó a gran nivel siete campañas más. En 2006 regresó a Valladolid como presidente del Zalgiris. Recibió el homenaje de la afición. Y demostró que ya había dejado atrás la timidez y la partida de palabras con la que había llegado a orillas de Ipesuerga 27 años antes. Una ovación de más de un minuto con todo el polideportivo pisuerga puesto en pie sirvió para homenajear al mejor jugador en toda la historia del club baísoltano. Arvidas Sabonis volvía a Valladolid, a donde no regresaba desde hacía 14 años. Reconoció que la ciudad había cambiado mucho desde que abandonó por primera vez la entonces Unión Soviética. Como decir, estoy muy contento porque en esta ciudad empecé a conocer, puede ser España, desde dentro. Y como decir, aquí todo bueno. Tuvo recuerdos para todos los que le rodearon en Valladolid. Bromeó con el hoy director deportivo del club y entonces compañero suyo, Lalo García. Y se acordó del hombre que le trajo a Europa, Gonzalo Gonzalo. Muy buena persona, porque trataba a mí como, no sé, como podía ser su hijo. Porque recuerdo que el primer año, yo creo, el segundo, que tenía que ir con selección a jugar. Él iba conmigo a Lituania porque tenía miedo que yo no vuelva. Siempre contigo estaba. Tiene dos hijos vaisueltanos. Uno de ellos ya brilla en las categorías inferiores de la Unicaja de Málaga, pero dejó un aviso. Mira, no tiene contrato, nada todavía. El brasileño Óscar Smith Becerra llegó a Valladolid en 1993 con 35 años, procedente del pavilla italiano. Atrás dejaba 11 temporadas en la Liga Transalpina. Había logrado casi 14.000 puntos y ostentaba el récord anotador en un partido, con 66. Cuando le veías entrenar decías, esto no es casualidad lo que luego hacen los partidos. Pero sobre todo tengo un gran recuerdo de Óscar Smith Becerra a nivel personal. A nivel personal porque era una persona entrañable, cariñosísima y un grandísimo jugador. En el fórum estuvo dos campañas. En la primera, Televisión Española le dedicó este reportaje. Uno de los fichajes estrella de la temporada en la Liga ACB fue sin duda el del brasileño Óscar Smith Becerra. Con su llegada a Valladolid, el fórum pretendía repetir la operación realizada años antes con jugadores como Sabonis y Corbalán. Es decir, con jugar, espectáculo y rentabilidad publicitaria. Por ahora, el rendimiento de este brasileño de 35 años está cumpliendo con creces las previsiones. 40 puntos y medio de promedio por partido. Es el máximo anotador del ACB en canastas de 2 y de 3. El mejor en la valoración global. Y uno de los jugadores que más tiempo está en la cancha. El polideportivo Pichuerga de Valladolid vuelve a vibrar, como lo hiciera antes con Sabonis, con un hombre que, a diferencia de la frialdad con que actuaba el lituano, contagia al público con sus gestos de ánimo. Óscar, que el próximo mes de febrero cumplirá 36 años, nació en Río Grande del Sur. Comenzó a jugar en el Palmeiras como bíbot. De allí pasó al Sirio, donde ya con 20 años comenzó a jugar como alero. En el 82 inició su triunfal paso por Italia, por Caserta y Pavía, donde dejó imborrables recuerdos. Allí fue ídolo y los dos clubes retiraron su camiseta como homenaje. Tras 11 años de aventura italiana y dos intentos frustrados de jugar en España con el Fórum y el Real Madrid, este año llegaba a Valladolid. Pertenece a esa estirpe de grandes tiradores que apenas da tiempo a su rival a mirarle cuando él ya ha lanzado. Su facilidad para armar el brazo y lanzar a canasta le convierten en el tirador más rápido de este lado del río grande del continente del básquet. Su innata facilidad para apretar el gatillo del balón, su habilidad para encarar la canasta contraria, hace surgir la eterna cuestión. ¿El tirador nace o se hace? Se nace con ella, pero nace un poco con todo. Tiene que desenvolver, tiene que trabajar mucho, tiene que tener sobre todo mucha confianza en sí mismo, que es la cosa más importante. Me siento todavía un chico, un chaval, quiero seguir jugando siempre más, porque es la única cosa que sé hacer, entonces procuraré siempre jugar más. Me gusta mucho la vida en España, los españoles siempre me recibieron muy bien, todas las veces que venía a jugar aquí me sentí muy bien, porque todos siempre me aplaudieron, siempre gustaron de mí, así me siento bien aquí. Es un número uno mundial, lo llevo siendo además muchos años, y creo que a nivel personal es una suerte el contar con un jugador como Óscar, porque él crea un ambiente y crea, bueno, entre el público una expectación que hace que la gente se caliente en los partidos, creo que es algo interesante. Que sea todo, deportivamente la etapa de Óscar no fue buena. El equipo descendió, aunque se mantuvo porque no subió nadie de la categoría inferior. Algo que nos recuerda tiempos actuales. Óscar se marchó en 1995 con el público vaisoltano en el bolsillo. Su último encuentro fue un amistoso ante el Salamanca, también posteriormente desaparecido. Ganó el equipo salmantino, pero el público estaba a otra cosa. A ver cómo se despedía otra de las muchas figuras del baloncesto que ha pasado por esta ciudad. No faltaron las lágrimas. Es una tortura eso, me hicieron de verdad una tortura. Cada uno ahí que llegaba con una cosa, con una palabra bonita, con un gesto bonito. No hay santo que aguante eso. Es muy difícil. No fue la última vez que Óscar pisó el pabellón Pizuerga. En 2001, ya con 43 años, volvió a España en una gira con el equipo con el que ya en su país seguía en activo, el Flamengo. Y volvió a jugar en Valladolid. Es la gente que no se olvidó de mí. Es lo más grande que puedo llevar. Mis amigos, Lalo, Manolito, todo, Anicet, todos los amigos que estuvo aquí me los llevo de por vida. Y hoy me hicieron mal, impositivo. Estuve muy emocionado. Fue algo para mí que no me voy a olvidar nunca. Me lo voy a llevar con ver recuerdos de España, con ver recuerdos de Valladolid y ver recuerdos del fórum. Lo que ha hecho por mí es algo que yo no lo tuve en Brasil todavía. Así que le agradezco del fondo de mi corazón. La emoción presidió el homenaje a Óscar. A sus 43 años, el brasileño es el segundo máximo anotador de la historia del baloncesto, solo por detrás de Karina Abdullabar. En Valladolid dejó huella y se mostró en el polideportivo Pizuerga, cuando se vio que a pesar de sus años continúa con su facilidad anotadora. 36 puntos que fueron claves en la victoria del Flamengo sobre el nuevo foro. Una vez un periodista le llamó Mano Santa, que era un poco el apodo por el que se le conocía en el baloncesto brasileño, y él muy enfadado respondió que de Mano Santa nada, que no había nadie en el mundo que hubiera tirado tantas veces a canasta como él. Sus innumerables sesiones e interminables sesiones de tiro, donde era capaz de encadenar ochenta y tantos triples consecutivos. Óscar es un hombre afable. No perdió su carácter ganador pese a jugar en un equipo que ocupaba la parte baja de la tabla. Como muestra este encuentro de 1994, perdido en el último segundo con un lejanísimo título ante el Barcelona. El brasileño estuvo varios minutos sentado en el parqué, inconsolable, mientras sus compañeros se acercaban para animarlo. Óscar se retiró en 2003 con 45 años después de batir el récord de anotación en toda la historia del baloncesto que poseía Karim Abdul-Jabbar. El brasileño llegó a los 49.703 puntos. Participó en cinco Juegos Olímpicos. En España ostentó el récord de triples anotándose en un partido. Logró 11 ante el Murcia de los 19 que intentó. Curiosamente, en ese partido falló los últimos, los decisivos, para evitar la derrota. Ese registro lo perdió el 8 de marzo de 2014. Se lo quitó el jugador del Barcelona, Pulen, precisamente en la última y desdichada temporada del Valladolid en la CB. Un equipo que se arrastró en la pista durante todo el año y que ni siquiera se dio cuenta en aquel encuentro de que le iban a arrebatar un récord a un icono de la entidad. Óscar tiene actualmente 59 años, ha superado un tumor cerebral y tuvo el honor de llevar la bandera olímpica en la inauguración de los últimos Juegos en Río de Janeiro. Sabonis, Óscar Smith y Ned Davies han sido los jugadores extranjeros más emblemáticos en la historia del club Baís Soltano. Pero hay también una larga lista de hombres que, venidos desde fuera de nuestras fronteras, contribuyeron a hacer de esta entidad una de las históricas del baloncesto español. Repasamos a continuación algunos de los más significativos. En 1983 llegó al Forum con 23 años un californiano llamado Steve Trumbo. Dos temporadas estuvo en el equipo en el que llamó la atención, sobre todo por su habilidad para capturar rebotes. Su juego no era llamativo, pero sí tremendamente efectivo. Fue una de las piezas importantes de aquel equipo en el que formó una gran dupla americana con otro pivot que sí ponía la espectacularidad, George Singleton. Pronto llamó la atención del Barcelona que lo fichó en 1985, allí estuvo 7 años. Y después dos más en Sevilla, donde se retiró en 1994 para comenzar su carrera como entrenador. En esa faceta fue ayudante de Aito García René Sese del Barcelona en 1998 y técnico del equipo filial. Por cierto, en este partido que estamos viendo entre el Forum y el Barcelona de 1984, no nos resistimos a dejar de ofrecerles esta imagen. El saque de honor de una joven que acababa de ser nombrada Miss España es Juncal Rivero, acompañada por los dos capitanes, Epi y Samuel Puente. Andrei Fetisov llegó a Valladolid en 1993 con 21 años y durante tres temporadas mostró una gran irregularidad, pero también una tremenda espectacularidad. Era un ala pivot de 2'08 capaz de conducir el balón, machacar el aro, poner tapones a descripción y mostrarse certero desde la línea de tres puntos. Pero también quería desaparecer de los partidos de forma clamorosa. Cuando en el Forum fue elegido en la segunda ronda del draft por los Boston Celtics, pero no llegó a jugar en la NBA. Lo hizo una temporada en el Barcelona y otra en Italia para acabar su carrera en varios equipos rusos. Se retiró en 2007 en el Esparta de Vladivostok y dejó la sensación de que nunca llegó a alcanzar el techo que su gran capacidad física y técnica le auguraba. Uno de los jugadores más espectaculares que ha pasado por Valladolid es Anicet Labodrama. Este centroafricano nacido en 1963 jugó en dos etapas, en la 94-95 y del 96 al 98. De medio lo hizo en Badalona. Antes había jugado nueve temporadas en Ferrol donde casi se convirtió en un gallego más. Pivot Atlético compensaba su escasa altura para su posición 2-0-4 con una extraordinaria capacidad de salto. Tras su retirada trabajó en los despachos de Valladolid y de los Cleveland Cavaliers. En los últimos tiempos lo hace para una agencia de jugadores descubriendo talentos en África. Uno de los jugadores más peculiares que pasó por Valladolid fue John Williams, apodado El Gordo por motivos obvios. Llegó a alcanzar los 127 kilos de peso. Fichó por el Fórum en el 2000 con 34 años y estuvo dos temporadas y media. Pese a medir solo dos metros, capturaba una gran cantidad de rebotes por su corpulencia y su sentido de la anticipación. Pero además también podía desenvolverse como alero y a veces hasta se atrevía a subir el balón como un base más. Antes de llegar a Valladolid había jugado ocho temporadas en la NBA. Luego se incorporó al Granada y Manresa. Tras su paso por el Fórum jugó en Alcante y Huelva, donde se retiró con 38 años. Solo estuvo unos meses en Valladolid, pero dejó huella. Carlton Myers fue seguramente la última gran estrella que pasó por el Pichuerga. Era un escolta nacido en Londres en 1971, pero con nacionalidad italiana. Había jugado en los grandes clubes transalpinos. Llegó en 2005 para intentar salvar a un Fórum que caminaba hacia el descenso. Y lo consiguió. El equipo ganó cinco de los últimos ocho partidos y él promedió 21 puntos por encuentro. Un fantástico lanzador que fue campeón de Europa con Italia. En la Lega Transalpina llegó a anotar 82 puntos en un partido. Después de Valladolid acabó su carrera en el Scabolini y en el Rimini en 2010, cuando ya había cumplido los 39 años. El jugador más espectacular de los últimos años ha sido Marcus Slotter, que la pasada temporada militó en el Real Madrid. En España se dio a conocer en Valladolid, donde llegó en 2010 con 25 años y después de haber pasado por varios países. En esa temporada dio muestras de su tremendo salto. Formó una gran sociedad con Estefan Dumas, especializada en realizar ali-hoops que semana tras semana copaban la lista de mejores jugadas de la CB. Ese año el conjunto vallisoltano, bajo el mando de Porfi Fisak, se clasificó por última vez para jugar la Copa del Rey. Después Slotter se marchó al Brose Basket Alemán, donde la rescató el Real Madrid. En tres temporadas en el club blanco ganó ocho títulos. De Madrid se marchó a Turquía. Dos actuales jugadores ACB militaron en 2012 en el equipo vallisoltano. El base Alex Renfrew y el pivot Otelo Hunter. Este había jugado dos años en los Atlanta Hawks. En Valladolid solo estuvo unos meses. Los impagos ya eran un serio problema en el club y Hunter acabó cansándose de estar sin cobrar. Tuvo tiempo de mostrar su calidad antes de marcharse a China, Italia y Grecia para recalar esta temporada en el Real Madrid. Tampoco aguantó toda la temporada Alex Renfrew, pero sí estuvo unos meses más en el club. Buen director y tirador contribuyó esa temporada que el baloncesto Valladolid salvara la categoría con relativa facilidad. Después estuvo en varios clubes alemanes. En la ACB recaló en el Bascunia en 2014 y esta temporada lo ha hecho en el Barcelona. Una tónica en el club a lo largo de su existencia ha sido la presencia de muchos entrenadores vallisoltanos en el banquillo. El primero fue Mario Pesquera. Nació en León en 1952, aunque siempre se le ha considerado un puzelano más. Dirigió al equipo desde el 80 hasta el 88. Es el que más años ha ocupado el banquillo. Un tiempo en el que asentó al club en la máxima categoría durante varias temporadas. Tuvo como ayudante y coordinador de la cantera a su hermano Alberto, que como primer técnico también dirigió al Tizuno de Burgos, Caja San Fernando, Cáceres y Granada. El segundo técnico más longevo en el banquillo ha sido Gustavo Aranzana. Creció deportivamente en el club. Ya lo hemos visto como ayudante de Mario Pesquera. A este lo relevó Emiliano Rodríguez, pero solo unos meses después fue sustituido por Gustavo. Fue una época muy bonita. La verdad es que fueron seis años, claro, y fueron fantásticos. Primero el crecimiento que hubo del baloncesto a nivel social, a nivel de logística y a nivel de en Valladolid, de la ciudad. Lo que empezó a ser el baloncesto en Valladolid. Después, 11 campañas en León, donde subió al equipo la CB y marcó la mejor etapa del club. En 1997 volvió al banquillo baisotano para ocuparlo durante cinco temporadas. Nacido en Valladolid en 1958, tiene también corazón leonés. A esa ciudad volvió en 2005 para estar tres temporadas más en Baloncesto León. Después ha trabajado en Cáceres, Venezuela y Marruecos. A Samuel Puente ya le hemos visto como jugador, pero también dirigió al equipo en el banquillo. Fue en 1993, aunque no acabó la temporada. Fue rebado por Moncho Monsalve, que no pudo evitar el descenso de categoría, aunque no se materializó, porque ningún equipo pudo subir a la CB. Precisamente Moncho Monsalve es el más veterano de los entrenadores baisotanos que ha pasado por el banquillo. Nació en 1945 en Medina del Campo, aunque vivió muchos años en San Sebastián. Un auténtico trotamundos del baloncesto ha dirigido a numerosos equipos y selecciones. Pese a ello, solo dirigió al equipo de su ciudad al final de la temporada 93-94. Otro baisoltano de ida y vuelta ha sido Paco García. Llegó al final de la temporada 96-97 para conseguir algo que parecía complicado, salvar al equipo del descenso. Lo consiguió en un play-off con el Fuenlabrada. Pese a ello, no fue renovado porque el club prefirió entonces a Gustavo Aranzana para comenzar la siguiente temporada. Yo llego a Valladolid con el equipo en la última posición, después del cese de Bravender, unos partidos interinos de Chechu Mulero. Luego, cogemos el equipo último y somos capaces de salvarlo del descenso. Una segunda vuelta brillantísima con victorias en Málaga, en victoria. Bueno, salvamos un play-off de una forma muy, muy solvente contra Fuenlabrada. Y la noticia no fue que se salvó el equipo, la noticia fue que Paco García no iba a continuar. Luego se marchó a Lugo, donde ha estado en el banquillo durante ocho temporadas en dos etapas distintas. Volvió a Valladolid la campaña 2005-2006 para iniciar luego otra etapa gallega y otra más de cinco años entre la República Centroafricana y Brasil. Ha regresado este año a su casa para dirigir el proyecto del nuevo club, el ciudad de Valladolid, que acaba de conseguir el ascenso a la Liga Lef Oro. Un caso singular es el de Chechumulero, baísoltano de Bolaños de Campos, donde nació en 1968. Dirigió a los equipos inferiores y fue segundo entrenador del primer conjunto nada menos que durante nueve años, con numerosos técnicos. En dos ocasiones, un mes en 1996 y 11 partidos en 2002, accedió al cargo de primer entrenador, pero todo el gran trabajo como segundo no se refrendó como técnico principal. Tras ser cesado, volvió a ser segundo en el Unicaja y en el Valencia, donde se instaló en 2004. Y allí sigue. Actualmente es director deportivo del club valenciano. Un caso similar al de Chechumulero es el de Roberto González. Son de la misma generación y ambos fueron muchos años ayudantes. En el caso de Roberto, desde el 2002 hasta 2012. La diferencia es que como primer entrenador tuvo mayor éxito. Aunque en 2012 no pudo salvar al equipo del descenso, volvió a mantenerse porque no subió nadie desde la Liga League. La temporada siguiente hizo un gran trabajo con un equipo confeccionado en solo unos días. Salvó con tranquilidad la categoría, pero el baloncesto fue injusto con él. Tuvo que renunciar a seguir al frente del equipo. Los problemas económicos del club le obligaron a volver a ejercer como profesor de educación física para mantener el sustento de la familia. Y desde entonces solo ha dirigido a equipos aficionados. Así llegamos al último entrenador local por Fifisac. Aunque nacido en la localidad segollana de Fuente Rebollo en 1965, buena parte de su corazón es vallisoltano. Tras pasar por muchos equipos, llegó a Valladolid en 2008. Confió la plantilla en la Lev Oro y en solo una temporada la devolvió al ACB. Continuó dos campañas más en las que consiguió la última clasificación del club para jugar una Copa del Rey. Yo creo que había muy buenos jugadores que se sentían muy cerca de la familia del club baloncesto Valladolid. Esta familia solamente tenía un sentido. Y era, vamos a divertirnos, vamos a entregarnos. En 2011 fichó por el Fuenlabrada y tras dos años de olvido, en 2014 volvió a Valladolid para jugar de nuevo en la Liga Leeds. Vivió los últimos meses del club en el banquillo donde dejó una gran huella en la afición. La siguiente temporada la comenzó en Palencia y la continuó en San Sebastián, donde esta campaña ha conseguido el ascenso al ACB. Hemos repasado a los mejores jugadores extranjeros y a los técnicos vallisoltanos, pero hay también una larga lista de grandes jugadores nacionales que dejaron huella entre los aficionados. Uno de los más significativos es Samuel Puente. Nacido en Madrid en 1956, solo conoció tres equipos en su carrera. El Real Madrid, el Valladolid y el Erosua de León con el que consiguió el ascenso al ACB. Con los blancos estuvo dos temporadas alternas en las que fue campeón de Liga, de Copa, de la Copa de Europa y del Mundial de Clubes. Con los vallisoltanos, once temporadas. Luego pasó a ser miembro de la directiva e incluso presidente de la fundación, además de entrenador, como hemos visto anteriormente. Era un alero con un magnífico lanzamiento. En su etapa, en la máxima categoría, dejó un acierto del 42% desde la línea de tres y una media de 14 puntos por partido. Es un caso único en el club, ya que llegó a ser también entrenador y presidente por unos meses. Actualmente trabaja en la Diputación de Valladolid, donde sacó su plaza por oposición cuando todavía era jugador. Al final ha estado 35 años en el club, que realmente padece una vida muy larga. Carmelo Cabrera nació en Las Palmas en 1950 y destacó en la década de los 70, donde compartió el puesto de base en la selección y en el Real Madrid con Juan Antonio Corbalán. En 1979 fichó por el Miñón Valladolid, donde formó una espectacular sociedad con Ed Davis, con quien se entendió a la perfección. Su aventura baisotada duró dos años. Acabó su carrera en su Las Palmas natal, donde fue el jugador con más asistencias de la liga en dos campañas. Se retiró en 1988 con 38 años. El hispano-argentino Juan Domingo de la Cruz llegó a Valladolid en la parte final de su carrera. Nacido en 1954, se dio a conocer en los 12 años que jugó en el Barcelona. En ese tiempo adquirió la doble nacionalidad y fue un habitual de la selección española, con la que fue subcampeón de Europa y sobre todo consiguió la plata olímpica de los 84 en Los Ángeles. A Valladolid llegó en 1987 con 33 años y jugó dos temporadas, buena en la primera y algo peor la segunda. Después todavía tuvo tiempo de jugar en Manresa y Vitoria en la CB, pero aguantó en categorías inferiores en el Mallorca, Inca y Palma, con el que se retiró a los 42 años. Un hombre muy querido en Valladolid fue Quino Salvo. Nacido en Vigo en 1958, llegó a Valladolid para estar cinco temporadas en las que se ganó al público por su entrega. Con su mado defensor, muchas veces no acababa los partidos por ser el encargado de defender a la estrella rival. Se retiró en el 93 y tuvo una dilatada trayectoria como entrenador. Nunca en Valladolid. A pesar de ello, era en esa ciudad en la que vivía entre un y otro contrato. Ya gravemente enfermo, en febrero del 36 recibió el homenaje de la que fue durante tanto tiempo su acción. Fue una de sus últimas alegrías. Falleció cuatro meses después. En la etapa en la que él entrenaba en los barrios, yo entrenaba en Algeciras, en lo que es la Leporo. Recuerdo que un día cenando me decía, oye, oye, los chicos me tenían cabreado, joder. Coño, Quino, ¿qué te ha pasado? Que no querían entrenar, los tíos estaban todos apáticos. Digo, mira, os voy a decir una cosa, iros allí enfrente. Y empezar a venir de uno en uno que os voy a enseñar lo que es jugar a baloncesto. El tío era un auténtico ejemplo de cómo entregarse como entrenador y de fuerza. Al principio del programa veíamos a una de las grandes generaciones de jugadores nacionales del club. Otra comenzó a fraguarse a finales de los 80. En la temporada 89-90, junto a Sabonis y Omicius, empezó a brillar un grupo de jóvenes que acabarían triunfando. Se les podía llamar la quinta de Lalo, aunque Lalo García merecerá un capítulo aparte. En el programa de televisión española Domingo Deporte les llamamos El Cielo del Fondo. El Cielo del Fondo Alex Bento, 19 años, base, 1-90, nacido en Río de Janeiro. Disputa su segunda temporada en primera división. El fórum se lo trajo de su Brasil natal gracias al origen hispano de sus padres. Todavía en edad junior puede mejorar aún mucho su juego en los próximos años. Lalo García, 19 años, escolta, 1'87, natural de Valladolid. Es una de las revelaciones de la temporada. Le falta quizás un poco de altura para su posición de escolta, pero la potencia de salto que posee y su garra en la cancha le convierten en el sustituto de Omicius más utilizado por Javier Casero. Miguel Ángel Reyes, nacido en Cáceres hace 22 años, 2-0-7. Es uno de esos pivots reconvertidos en aleros que, gracias a su altura, puede causar mucho daño en la defensa contraria en cuanto mejore un poco su tiro exterior. Es el segundo máximo anotador nacional de su equipo, detrás de Miguel Juane, con una media de algo más de 10 puntos por partido. Víctor Fernández, natural de León, 22 años, 2'3. Es otro pivot reconvertido en alero. Es el que disfruta de menos minutos de juego del grupo, pero sus 203 centímetros le pueden convertir en un alero alto de gran efectividad. Silvano Bustos, 23 años, pivot, 2'10. Nacido en la República Federal Alemana, pero criado en Valladolid. Es el veterano, entre comillas, del grupo. Él es el encargado de medirse con una de las torres contrarias. Un papel que en muchas ocasiones le ha supuesto vérselas con el americano de turno y aprender las artimañas imprescindibles para este puesto. Estos cinco jugadores componen la punta de flecha de lo que es la nueva ola del Fórum. Una nueva ola que podría incluir más hombres como Campoamor o Tomasiello. Ellos tienen parte de culpa de la buena marcha del equipo. Cuando sus estrellas soviéticas están fuera de cancha, son estos jugadores apoyados por hombres como Alonso o Juane los que han sacado adelante el conjunto. Algo tiene que ver la cantera del Fórum para que dé tantos y tan buenos frutos. Ellos son el futuro del equipo y en muchos casos forman parte del presente más actual del conjunto de Valladolid. Son los cinco jóvenes de lujo del Fórum. Todos ellos se han criado deportivamente en su cantera. Todos ellos poseen un espléndido futuro. Todos ellos pueden disfrutar ya de un buen presente para sobrevolar por las canchas del baloncesto español. Valladolid también fue el final de la carrera de Juan Antonio Corbalán. O más bien, el epílogo. Porque el mítico base madrileño se había retirado en 1988 tras ganarlo todo con el Real Madrid. Pero en 1990 el entonces presidente Gonzalo Gonzalo le convenció para volver a las canchas. Esta vez con la camiseta vaisoltana. No fue una campaña fácil. Tenía 36 años y acusó las dos temporadas de inactividad. Las lesiones le castigaron y apenas pudo jugar 20 partidos. Mike Hansen nació en 1970 en la base estadounidense de Torrejón. Hijo de un militar americano se formó en la cantera de estudiantes entre otros. Luego jugó la liga universitaria de Estados Unidos y a los 23 años volvió a España. Tras jugar en estudiantes en 1994 fichó por el fórum de Oscar Lalo Fetisov. Tres campañas, suficientes para casarse con una vaisoltana y convertirse en cuñada de Lalo. Luego jugó en Alemania y también en Cáceres, Palencia y Zamora. En 2013 fue presidente durante unos meses del club. Ahora dirige el ciudad de Valladolid, el equipo que él mismo ha creado para mantener la llama de este deporte en la ciudad. Fernando Sanemeterio nació en Santander en 1984 pero se le ha considerado un vaisoltano más. Se crió humana y deportivamente en la ciudad. Después de llegar a jugar en las categorías inferiores del Real Valladolid de fútbol, se decidió por el baloncesto. Debutó en la ACB con el primer equipo vaisoltano en el 2001 y durante cinco temporadas vistió la camiseta morada antes de marcharse al Girona. Su mejor etapa la vivió en el Vasconia donde estuvo siete años y ganó una liga gracias a una canasta suya en el último segundo. Con la selección ha ganado dos campeonatos de Europa, una medalla de bronce europea y una plata olímpica. Tras la liga conquistada este año con el Valencia, es uno de los tres jugadores en la historia que ha ganado la ACB con dos equipos distintos sin que ninguno de ellos sea el Madrid o el Barcelona. Román Montáñez es un ejemplo de longevidad deportiva. Con 38 años acaba de colgar las botas en el Manresa. En Valladolid jugó durante tres etapas distintas, la más larga entre 2000 y 2005. Retornó en 2012 para jugar un año más. Y volvió a hacerlo en 2014 ya con el equipo en la Liga Lep Oro para jugar la última temporada en la historia del club. Pese a los problemas económicos que abocaron a la desaparición de la entidad, Montáñez capitaneó una plantilla que fue todo un ejemplo de compromiso y dedicación. Es el último de los ilustres jugadores nacionales del equipo y además vaisoltano como su padre Martín de Francisco Morty que también fue jugador del equipo del 79 al 83 y que murió a los 49 años en 2004. Nacho, nacido en 1983, se formó en las categorías inferiores del Valladolid y del Barcelona. Tras pasar por varios equipos, en 2010 volvió a su ciudad para jugar con el entonces llamado Blancos de Rueda. Cuajó tres excelentes temporadas que le valieron incluso para llegar a ser internacional. La última fue su mejor campaña. Consiguió ser el cuarto mejor anotador del ACB y el máximo reboteador. De allí pasó a la Gran Canaria, Estudiantes y Andorra, donde milita actualmente. Y para el final dejamos al seguramente más querido, al más fiel, Gonzalo García Tellez, más conocido como Lalo García. Nacido en 1971, entró en el equipo vaisoltano como cadete y desde entonces su nombre y el del baloncesto Valladolid han estado siempre unidos. Debutó con 17 años y toda su carrera la desarrolló en el equipo de su ciudad. Trece temporadas hasta retirarse en 2001 con solo 30 años. Desechó ofertas más importantes económicas y deportivas para seguir siempre con su camiseta morada. Con su fórum llegó a ser internacional. Y durante varias temporadas fue el jugador con mejor porcentaje en tiros de dos de la Liga ACB. No era el más técnico, ni el que poseía el mejor lanzamiento, pero su juego era todo coraje. Su defensa era temida por los rivales y, sobre todo, era dueño del mejor contraataque del baloncesto español durante muchos años. Imparable en carrera, sus compañeros sabían que era suficiente con hacerle llegar el balón en movimiento. Él ya se las apañaba para depositarle una canasta contraria de la manera que fuese. Lalo finalizaba el contraataque como muy pocos jugadores. He visto correr la cancha a campo abierto. Utilizaba muy bien el cuerpo porque él, aunque era pequeño, pequeño, no 90 o no 92, pero era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lalo García era un compañero como pocos he conocido. Era un jugador que en la pista siempre defendió los colores del Valladolid. Recuerdo que tuvo épocas en las que pudo haber viajado a otros clubes de más dinero y de más importancia, sobre todo cercanos a los títulos. Pero Lalo era puzelano, Lalo era de su club. Lalo era una persona que transmitía fuerza a cada momento que se sentía en el campo. Las lesiones la retiraron prematuramente. En 2001 jugó su último partido. Fue en un playoff por el título contra el Barcelona. Los vallisultanos rozaron la victoria, pero se impuso el conjunto catalán y se clasificó para las semifinales. Fue la última ocasión en la que el baloncesto Valladolid luchó por el título. Y también la última en la que Lalo pisó una pista con la camiseta de su club. Todo el pabellón se puso en pie para despedirle. Desgraciadamente, no fue la última despedida. Tuvo tiempo para volver a recibir el cariño de la que durante tantos años fue su afición en 2004. Acompañado de su hijo Álvaro, vio como su camiseta, esa con el número 5 que nadie más volvió a vestir en el equipo, subía a lo más alto de su pabellón. Por entonces ella trabajaba en la empresa que durante tantos años había patrocinado al equipo de su ciudad. Pero ahí comenzó su desgracia. Con el escándalo de Forum Filatélico, en 2006 perdió no solo su trabajo, también sus ahorros de muchos años. Y muchos amigos que habían depositado a sí mismos su dinero en esa empresa de inversiones y estafas piramidales. Ahí comenzó su calvario y su depresión. En el club intentaron echarle una mano y le ofrecieron el puesto de director deportivo. Pero esa carrera acabó también con el descenso del equipo de la Liga Ler en 2008. Por eso, cuando el baloncesto Valladolid volvió a la CB en 2009, él fue de los más felices. Y así lo entendió la plantilla y el cuerpo técnico. Lalo García fue uno de los más felicitados, aunque por entonces ya no pertenecía al club. La cuesta bajo personal de Lalo siguió hasta su desaparición y muerte en 2015. El 4 de marzo abandonó su domicilio y ya no volvió. Quiso el destino que su cuerpo apareciera casi un mes después, muy cerca del polideportivo Pisuerga. Allí donde su camiseta llevaba 10 años colgada en lo más alto. Los últimos años de Lalo fueron un infierno y no se lo merecían de absoluto. Mala cabeza también un poquito de él, pero sobre todo muy mala suerte en la vida. O sea, mala suerte, era una bellísima persona, bellísima persona, bellísimo. Un gran amigo, un gran jugador, una gran persona y no se merecía esto. Que lo daba todo por el baloncesto, lo daba todo por los críos, con un corazón tremendo. Pero creo que ha quedado un pozo de lo que Lalo ha significado y lo que ha sido en el baloncesto de Valladolid, que es con lo que todo el mundo tenemos que quedar, su entrega, su pasión por esta fiaf y por este club. Todos aquellos que conocimos a Lalo, yo creo que nos quedamos siempre con un Lalo García sonriente, afable, querido por todos, al que quizá la vida no le fue demasiado justa, al que quizá se le quiso ayudar sin saber muy bien cómo se le podía ayudar y al que todos lloramos después de perderlo, quizá pudiendo haber hecho algo más para no perderlo. Días después volvió a recibir el reconocimiento de su afición. Este, ya sí, el último, póstumo y definitivo. Muchos de los que habían sido sus compañeros volvieron a portar esa camiseta con el inolvidable número 5 para que fuera izada y homenajeada. Más de 10 minutos de aplausos para el eterno capitán, personalizados en su hijo, acompañado por Mike Hansen, el que había sido su compañero y desde hace años era también su cuñado. Y dirigidos especialmente hacia su madre, Monse, que presenció el partido en primera línea junto a sus otras dos hijas. El aplauso para el cantrano, para el capitán, para el jugador más vallisultano, para el que había encarnado mejor los valores, los éxitos y la tristeza del club baloncesto Valladolid. El último de una maldición que parece perseguir a un club que vio cómo fallecían muchos de sus antiguos integrantes. Martín de Francisco, Matt White, Sergio Luig, Carlos Montes, Mike Slegel, Dayron Nix, Kino Salvo o Manel Comás son algunos ejemplos. Lalo García y Baloncesto Valladolid volvieron a unir sus destinos. Como si la muerte de Lalo fuese premonitoria, esa fue la última temporada del equipo. Entonces ya sobrevivía a duras penas en la Liga Leve. Con muchísimos problemas económicos y una plantilla que apenas cobraba, llegó a jugar por el ascenso. Pero en el último partido del play-off contra el Brogán de Lugo, sobrevolaba en el ambiente la posibilidad de que fuese también el último encuentro de la historia del club. Así pareció entenderlo el público que despidió la plantilla con una inolvidable ovación mientras daba la vuelta al recinto comandada por el capitán Román Montañez y por el técnico Porfi Fisac. Fue un 17 de mayo de 2015. Desde entonces el Baloncesto Valladolid está desaparecido de facto, aunque oficialmente aún no se ha certificado su defunción. Sí que es cierto que ese último día teníamos una sensación extraña, ¿no? De haber hecho una grandísima temporada, meternos en semifinales, casi estar cercano a ascender a la CB y lo que estábamos era cercanos a la defunción de un club. Un club que cuando miramos hacia el pasado, a los que nos deben un dinero importante en el club, lo único que sentimos es tristeza porque no esté. Más que añoranza por lo que nos deben. Parecía que nunca se iba a acabar el baloncesto en Valladolid. Bueno, andamos mal, pero bueno, saldremos adelante y ya lo salvaremos y ya lo arreglaremos. Y al final hubo un año que vino el lobo y se acabó. Desde abajo ha comenzado otro equipo, el Ciudad de Valladolid. El 9 de octubre de 2015 jugaba su primer partido. También con un entrenador vallisoletano, Iñaki Martín. Al frente está Mike Hansen, el cuñado de Lalo, el que dirigió en la pista al fórum desde su posición de base entre 1994 y 1997. El club comenzó en la Liga Le Plata y ahí acaba de conseguir el ascenso a la Le Oro con una plantilla plagada de jugadores vallisoletanos. Entre ellos un joven de 18 años llamado a hacer algo grande en el baloncesto español, Miguel González. Es el primer paso para devolver a la ciudad cerca de la élite de la que tanto tiempo disfrutó. Yo que ahora tengo un despacho ahí casi a pie de pista, en Pisuerga, y cada día cuando sales del despacho camino del entrenamiento pasas por delante de todas las fotos históricas y ves toda la playa de jugadores y de técnicos también que han pasado por nuestro pabellón, pues siempre te llena un poco de orgullo, un poco de añoranza, un poco de rabia por ver cómo terminó la historia del otro club por tan mala gestión económica y sobre todo que yo es algo que también le digo a los jugadores actuales lo que debería ser una motivación importante de saber que estamos en una pista, estamos en un vestuario por el que han pasado grandísimos jugadores de talla mundial. Intentar salir con este nuevo ciudad de Valladolid, recuperar la ilusión, recuperar aficionados y quién sabe si algún día recuperar la categoría perdida y que es la que yo considero que debe de tener esta ciudad. Paco García ha vuelto a sentarse en el banquillo del polideportivo Pisuerga para dirigir deportivamente un club que quiere recuperar las señas de identidad de un equipo que durante muchos años formó parte de la élite del baloncesto español. Un club por el que pasaron algunos de los más grandes de este deporte. Impala, Miñón, Castilla, Forum, Grupo Libro, Grupo Capital o Maibugo fueron sus apellidos comerciales. En su camiseta morada siempre figuró el nombre de Valladolid. Con él se hizo un hueco en la historia del básquet español y dejó huella en la memoria de los aficionados. Su ausencia actual en la máxima categoría es llorada por los muchos que quisieron y siguen queriendo a un deporte que durante unos años se ha quedado huérfano en una ciudad en la que la canasta fue uno de sus signos de identidad. Quizás el 2017 sea el comienzo de una nueva época. Y ya se sabe, conocer el pasado es el primer paso para edificar el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.